Lo amas, estás dispuesta a dar todo por él, incluso tu vida si fuera necesario. Aún así, él no te eligió, escogió a otra, una mujer que aún no está segura de sus emociones ni de sus sentimientos, que por una simple pelea estaba incluso dispuesta a cortar su relación, es decir, alguien que no lo merecía. Muchos de nosotros aún seguimos apoyándote y no estamos de acuerdo con esa elección, más sin embargo, no podemos dejar de lado sus sentimientos, y es por eso que tenemos que entender su por qué. Este es el motivo de este video. Bienvenido seas a un análisis de por qué Subaru escogió a Emilia y no a Rem. Subaru conoce y entiende muy bien los sentimientos de Rem. Sabe lo que ella está dispuesta a hacer, sacrificar su vida, abandonar a su hermana, incluso abandonar estas tierras por el simple motivo de permanecer junto a él. Lo entiende y también puede corresponderle. Pero no lo hace porque hay alguien dentro de su corazón, alguien con quien guarda una enorme deuda de gratitud. Por supuesto, Rem ha hecho más cosas que Emilia, ella ha luchado más, ha sacrificado más por él. Sin embargo, desde los ojos de Subaru, la persona a quien más le debe es a Emilia. Pero, ¿por qué piensa eso? ¿Qué fue lo que hizo ella para que él estuviera dispuesto a sacrificar su vida una y otra vez solo con el fin de salvarla, cuando cualquier otra persona se hubiera rendido al primer intento? Pues amigos, en el anime no se contó bien y si viste mi video de curiosidades de Red Zero, entenderás de que una escena fue omitida. Cuando Subaru estaba en ese callejón, siendo apaleado y golpeado por los matones, él tuvo miedo de verdad. Él sintió como el terror carcomía sus huesos y sintió la presencia de la muerte tan cercana y él simplemente se había resignado. Pero fue ahí, fue en ese preciso instante que alguien se presentó para salvarlo. Él tenía su corazón encallejado, estaba acorralado y como aún no era consciente de que podía volver de la muerte, esa situación conllevaba una gran carga de estrés y tensión para su alma y para su mente. Por eso, ante la única persona que respondió a sus gritos de ayuda y socorro, un sentimiento de gratitud y de devoción nació en él. A nosotros, en nuestra vida real, también nos pasaría. Esto es conocido como el efecto del puente colgante, si lo conoces. Cuando dos personas comparten una situación de gran estrés, en el cual sus vidas o su integridad corre riesgo, ellas desarrollan un vínculo fuerte porque tienen que depender el uno del otro. Esto sería más o menos lo que le pasó a Subaru. Al pasar una situación grave en la cual se encontraba en un apuro severo, donde su vida estaba a punto de perderse, encontró luz y esperanza en alguien que corrió a salvarlo. Además, esto no termina ahí. Emilia para Subaru se podría considerar como su primer amor en un nuevo mundo. Su benefactora, aquella que le dio trabajo, aquella que le dio comida y un techo en el cual resguardarse. Y sobre todo, una sonrisa sincera para alguien que siempre fracasó en el amor. Te voy a poner en contexto y es posible que tú también la hubieras elegido. Imagina de que conoces a alguien que te salva la vida. Sea evitando que te atropelle un carro, evitándote un atraco, que te hayan disparado, lo que sea que haya salvado tu integridad. Además de eso, encontrándote en una situación terrible en la que no tienes hogar, tienes hambre, tienes frío, deseas un sitio en el que estar, te lo ofrece cálidamente. Te ofrece una sonrisa sincera, una risa que cura al alma. Recuerda que estás desamparado, no tienes a nadie, no conoces a nadie, no sabes leer, no sabes escribir, no sabes hacer nada, no tienes ninguna forma de sobrevivir. Y ella se presenta para ayudarte. Y sobre todo, es tu tipo. Esta es una perspectiva que las personas no suelen ver. Que la condición de Subaru era increíblemente mala cuando llegó a Lúcnida. Pero bueno, se preguntarán ustedes por qué eligió eso en lugar a alguien que se sacrifica constantemente por él, que él ha sido testigo de ver cuántas veces ha dado su vida de diferentes maneras. La respuesta es simple, y es debido a su poder. Desde que Subaru es consciente de que él no puede morir, desde que puede retroceder en el tiempo cada vez de que su corazón deja de latir, ya no le tiene miedo a la muerte. Ya no puede volver a evocar ese sentimiento que tuvo cuando vio a Emilia por primera vez. Para él, ese momento es único e irrepetible, porque no puede volverse a dar. Es por eso que todos los sacrificios que hace Ren para salvar su vida, no tienen la importancia que deberían dentro de su mente. Él sabe que puede volverlo a arreglar, él sabe que puede levantarla de la tumba y volver a hacer que viva. Por supuesto, él, gracias a eso, tiene grandes sentimientos en favor de Ren, pero no se pueden comparar con los de su benefactora, con la que estuvo con él desde el principio. Objetivamente, él no debería estar con Emilia. Pero, tú sabes que el mundo es cruel, que el mundo no responde como nosotros quisiéramos. Escogemos a la persona equivocada, escogemos a aquella que no nos merece, que nos trata mal, que por un simple inconveniente ya nos está mandando a la mierda. Y, por supuesto, ignoramos a aquellos que nos aman de verdad, aquellos que hacen grandes sacrificios por nosotros y están dispuestos a darlo todo. Esa lección que vimos es lo que pasa en la vida real. Piénsalo, a ti también te ha ocurrido. Amas a alguien, perdidamente, profundamente, y ella escoge a otra persona que ni siquiera le muestra ni la mitad del interés ni el sentimiento que tú sientes por él o por ella. Ocurrió, solamente que esta vez fue en el anime. Y bueno chicos, gracias por ver este video, espero que les haya gustado. En un par de minutos subiré el segundo de, bueno, la tercera parte de Goblin Slayer. Entonces les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video, gordos. Gracias y bye bye.